Hola chavales, soy GECO88 y hoy en este vídeo os voy a hablar sobre qué es el complejo B. Muchos de nosotros, cuando hablamos con algún otro criador o hablamos con gente más experimentada, nos hablan de unos ciertos productos que a ellos les funciona muy bien y que nosotros nada más llegar a casa pensamos en ir al día siguiente a comprarlos. Y el problema es que lo hacemos, lo hacemos y se los damos a nuestros ejemplares sin saber qué leches les estamos dando. Es decir, complejo B, esto son vitaminas, es bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué es bueno? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que contiene? Pues bien, todo esto vamos a explicarlo hoy, vamos a ver qué es el complejo B, para qué sirve y qué contiene, qué hace cada una de esas vitaminas del grupo B. El complejo B es un multivitamínico del grupo de los hidrosolubles. ¿Esto qué significa? Pues que se diluye muy fácilmente por el aparato excretor, es decir, lo defeca el animal toda aquella vitamina que es sobrante, por así decirlo. Por lo tanto, si lo administramos de forma más o menos continua, pues el exceso de vitamina se acaba eliminando. Un dato importante es que todo aquello que sea vitamina, que sea proteína y le demos de más, lo que va a hacer el filtro del animal, es decir, el hígado, va a tener más trabajo, por lo que va a tener que eliminar o que filtrar más sobrante, que por cierto, no debe ni de sobrar ni de faltar, tiene que darse la dosis recomendada, sin excederse, pues el hígado va a sufrir y el pájaro nos va a ser eficiente uno, dos o tres años a lo sumo, cuando si no se utilizan excesivamente productos como multivitamínicos a casco porro o proteína en exceso o tal, el pájaro te va a ser más efectivo durante más años en la cría. Por lo tanto, no vamos a fastidiar al ave, vamos a darle la dosis recomendada y no excedernos, sobre todo en esas pastas de cría, en esos mejunjes que les hacemos a veces y siempre con cautela vamos a hacer una dosis recomendada y ya os digo, que no falte ni que tampoco sobre, que sea más menos, que entre dentro de un baremo normal. Normalmente el complejo B se utiliza para la temporada de cría, sobre todo en las hembras, para prepararlas y también después de enfermedades con medicamentos prolongados como pueden ser tratamientos con sulfamidas o antibióticos, ¿vale? También el complejo B va a venir muy bien en la muda, en la muda del ave la va a ayudar a mudar mejor. El complejo B está compuesto por un grupo de factores vitamínicos que presentan acciones fisiológicas distintas, es decir, cada uno hace una cosa, pero están estrechamente relacionados, es decir, que uno no puede trabajar sin el otro, por lo tanto, si hay carencia de una vitamina y exceso de otra, porque hay exceso de esta, no va a trabajar mejor esta, ¿por qué? Porque le falta la otra, por lo tanto, son vitaminas que funcionan como un engranaje, ¿vale? A un engranaje, si le falta una pieza, ese engranaje no funciona, pues esto es lo mismo, estas vitaminas se van a sintetizar de una mejor forma cuando hay una dosis exacta de esa vitamina. Así que con esta pequeña introducción al complejo B, os voy a desglosar cada una de estas vitaminas, para qué sirve y qué contiene. Vamos a empezar con la vitamina B1, ¿vale? La tiamina. Esta está indicada para aves con alteraciones hepáticas, ¿vale? Con alteraciones de hígado, o que tienen un desarrollo insuficiente, también que tengan alteraciones neurológicas y que hayan recibido algún tipo de medicamento, ¿vale? Pues esta vitamina B1 lo que va a hacer es ayudar a recomponer todo esto. La vitamina B2, la riboflavina. Su carencia, o sea, su déficit, que falte esta vitamina, origina síntomas neurológicos. Su administración resulta muy útil para problemas de piel, mucosas, problemas de crecimiento en el ejemplar o descalcificaciones. La vitamina B3, el ácido nicotínico. Se aconseja a su administración en aves sometidas a estrés, sobre todo. Por ejemplo, en concursos, ¿vale? Tú llevas a tu ave en concursos y tira allí, pues aproximadamente entre que va y que viene, cinco días, seis, seguro. Entonces, este ave va a estar expuesta, va a estar enjuiciada en ese momento, va a estar pasando gente viendo ese ave, y ese ave va a someterse a un estrés. Pues a ese ave se le da el complejo vitamínico B y ese ave retoma enseguida esa fuerza con la que antes de llevarla, pues tenía, ¿no? La vitamina B5, el ácido pantoténico. Este va a ayudar sobre todo a las defensas, ¿vale? Ayuda al sistema inmunológico a defenderse frente a agresiones externas. La vitamina B6, la piridoxina. Esta va a beneficiar al funcionamiento nervioso, ya que va a ayudar a la activación de los glóbulos rojos. Sobre todo también estimula, como la vitamina B5, al sistema inmunológico, ¿vale? La vitamina B8, biotina. Este previene la insuficiencia hepática. Esta vitamina es muy útil en alteraciones intestinales, sobre todo, después de una prolongada toma de antibióticos, por ejemplo. La vitamina B9, el ácido fólico. Este es necesario, sobre todo en la temporada de cría, por el desarrollo embrionario, ¿vale? Y el crecimiento correcto del organismo. Va a ayudar a ese embrión a gestarse mucho mejor. La vitamina B12, clanocobalamina. Este favorece el crecimiento y la regeneración de los tejidos. Y también a la maduración de los glóbulos rojos. Su administración es beneficiosa para aves con problemas hepáticos o pancreáticos. Por ejemplo, una pancreatitis crónica, ¿vale? Vamos también con la colina, muy importante. Esta va a ayudar sobre todo al hígado, ¿vale? Al hígado para que no se vuelva graso, ¿vale? No se vuelva un hígado graso. Esta actúa sobre el metabolismo y el transporte de las grasas a nivel hepático, como ya he dicho, evitando la formación de grasa en el propio hígado. También contribuye a eliminar toxinas del organismo. Es decir, va a tener del ave un organismo mucho más limpio. La carencia de alguna vitamina del grupo B va a beneficiar la aparición de procesos infecciosos. Así como dar lugar a lesiones paralíticas, a infertilidad, a disminución de las puestas. Si un ave no está bien preparada para la temporada de cría, sabéis que le va a costar muchísimo criar si es que cría. Alteraciones también en la eclosión de los huevos. Debilidad en las crías recién nacidas. Un desarrollo incorrecto del plumaje. Anemia, degeneraciones nerviosas. Y detención del crecimiento. Por lo tanto, si vemos, sobre todo el complejo B ayuda a esto, a esto siguiente que voy a explicar ahora. Si por lo tanto, vemos que un pájaro no se sostiene bien en las perchas, lo vemos débil, vemos que se cae, vemos que se arrincona mucho en la jaula, que se le ve agarrotamiento en las patas, tuerce un poco el cuello, es una clara deficiencia de vitamina B. Por lo que deberíamos de proceder a darle un tratamiento según prospecto del vitamínico que le vayamos a dar. El complejo B lo suelen vender en forma líquida, es decir, vía oral, vía boca, en este caso pico. Por lo tanto, su administración es bien sencilla. Os voy a poner el ejemplo del tabernil complejo B, que es uno de los mejores en este caso. Y la dosis es la siguiente. Serían 4 ml por litro de agua, que esta dosis equivale a 4 gotas por 40 ml, que son más o menos lo que ocupa en un bebedero normal. Y, importante, el agua debe ser renovada todos los días. Aunque tenga este complejo, vamos a coger, quitar ese agua y volver a ponerlo de nuevo. El tratamiento hay que prolongarlo de 5 a 10 días, según el AVE. Y, bueno, si queréis más información sobre el tabernil que he mencionado, pues, oye, eso lo tenéis que buscar por internet. O os dejo un enlace a mi web y ahí os pone más detalladamente qué es, qué contiene, etcétera, etcétera. Espero que os haya servido de ayuda. A mí me gusta ser más o menos claro, sobre todo, con aquello que le estamos dando de alimentación a los pájaros. Y, bueno, mucha gente le da complejo B pensando que es un multivitamínico general, que también tiene, pues, otros tipos de vitaminas. Pero, se equivoca. Se equivoca porque es un complejo B, que es un grupo de vitaminas del grupo B. Y, claro, estas vitaminas lo que hacen es ayudar al resto de vitaminas a que sinteticen, a que puedan llegar al cuerpo a asimilarlas mejor. Por lo tanto, el complejo B ya sabéis lo que es. Y, si no os ha quedado claro porque habéis adelantado el vídeo, pues, volvéis al principio y lo veis. Acordaros de suscribiros si no estáis suscritos, estáis todos invitados. Le deis a like si queréis y, sobre todo, muy importante, que comentéis. Comentéis vuestras experiencias, comentéis si utilicéis el complejo B. Y, si sois de España, en cualquier asociación ornitológica que tenga y que dispense alimentos y medicinas, pues, ahí lo podréis encontrar. También lo encontraréis en veterinarios, lo que pasa es que ellos soplarán un poquito más de pasta. Y, en tiendas de animales, si lo pedís, pues, también os lo pueden facilitar. Así que, nada, chavales, como digo siempre, ¡a tope! ¡A tope! Un abrazo a todos y espero que os haya servido de ayuda. Hasta el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y espero que os haya servido de ayuda.